Sábado de carnaval de piñata y de fútbol. Las Palmas, Tenerife y Vecindario. También mirando hoy al fútbol de primera división, a Guardiola. ¿Renovará o no renovará el técnico del Barcelona? ¿Querrá seguir o no querrá seguir todo esto y mucho más? Arranca Zona Champion. ¡Córdoba, Unión Deportiva Las Palmas! Sería un partido de tantos entre cordobeses y gran canarios, si no fuera por el pique de banquillos. Paco Gémez versus Juan Manuel Rodríguez. Amén de esta circunstancia que siempre negarán los protagonistas. Lo más importante es ganar en el feudo califa para ir sumando con el objetivo del campamento base. 50 puntos. El Tenerife juega en Montañeros, La Coruña contra Alcolista. El partido puede ser la quinta victoria consecutiva, que se ve salpicada por unas declaraciones que tienen mucho jugo por parte de García Tebar, en las que ha insinuado que los jugadores no han trabajado como se desearía esta semana. De fondo, el carnaval tinerfeño. Eso sí, los jugadores salieron con permiso. Hoy Tebar pidió disculpas. Guardiola no sabe qué hacer, renovará o no renovará, está cansado, morir de éxito. Todo esto lo analizamos en el día de hoy con un profesional. El psicólogo Víctor Camacho nos ofrece unas pistas de cómo está y de cómo lo está pasando Guardiola. Y como siempre, el otro mundo del fútbol, la otra mirada, con la firma de Paco Sánchez, que ya nos saluda en plato. 25 de febrero a las 3 y 32 minutos de la tarde en Canarias, todo goles. Se me fue el baifo, nunca mejor dicho, en Canarias lo del baifo, ustedes lo van a entender perfectamente. Pido mil disculpas. Esto es Todo Goles. La Champions, afortunadamente, también la tenemos en Televisión Canarias. 3 y 33 minutos de la tarde en Canarias. Gracias por estar ahí para hablar de fútbol en los próximos 70 minutos aquí en Todo Goles. En la mesa, como siempre, Ángel Luis Camacho, míster, muy buenas. Buenas tardes, Iván. ¿Cómo estás, Ángel Luis? Bien, bien. Se disculpa el error porque estábamos hasta el otro día con Zona Champions. Gracias fuera el cable, mi estimado amigo y compañero. Pero que la gente lo entienda, seguro. Menos mal que han aguantado todos ustedes, las cosas como son. Núria no ha aguantado mucho. Núria Balsas, buenas tardes. Buenas tardes, Iván. ¿Cómo estás, Caperucita Roja? Bien, bien, muy bien. Muy bien, ¿no? ¿Te puedes reír? No pasa nada, no pasa nada. No, no, no. Tú sabes que yo siempre sonrío. Me encanta que me han aguantado la fuerza todos ustedes, ¿eh? Muy bien. Pierluya Querubino, Capitán, muy buenas. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien. Preparado para viajar por Europa. Oye, pero está genial, ¿eh? A mí esto me sube el caché un montón. O sea, no es lo mismo Zona Champions, pero... Desde luego... Ay, Dios mío. Bueno, para mí es un placer presentarles hoy a... Bueno, tengo la fortuna de ser su amigo hace muchísimo tiempo. Ha jugado... Pues voy a comenzar desde pequeñito. Salió el Tejina, si la memoria no me falla. Y del Tejina se fue a Madrid, a la capital de España. En el Castilla con la Quinta del Buitre. En el Valladolid en Primera División. En el Español en Primera División. En el Marbella en Segunda División. Y en el Club Deportivo Tenerife en Primera División. Se llama Francisco Rodríguez. Francis, conocido como... Futbolísticamente hablando por todos. Francis, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Fran? Muy bien. Encantado de estar aquí con ustedes compartiendo este rato de fútbol, de deporte. Y bueno, es un placer para mí poder contestar a tus preguntas. Hombre, lo que sí está claro. Te doy las gracias porque tú no te prodigas en los medios de comunicación. ¿No te gusta? No, no, no me gusta mucho. Tampoco es que lo evite, ¿no? Porque igual tú me lo has comentado. He venido, ¿no? Hace ya me parece que tres años que vine la última vez aquí. Pero, bueno, yo creo que no soy mucho de cámara. No sé cómo verán los demás, pero yo procuro pasar desapercibido, ¿no? Bueno, bueno, pues muy bien. Oye, que para tener 21 años, ¿qué te conservas bien, eh? Yo creo que vamos escapando. O sea, de momento no me veo muy mal. O sea, cuando llegue ese momento ya lo diré, ¿no? Pero de momento estoy... Yo creo que soy un pibe con la edad que tengo todavía... ¿Podemos decir tu edad? Sí, si quieres decirla, ¿por qué no? Dila, dila, dila. Yo tengo 49 años. ¿Pillas ahora los 50? Está a punto, estoy cerca, pero bueno, tampoco es una mala edad. Yo creo que es una buena edad para todos. Ah, mírate, señor. Mírate la pantalla. Las cosas como son. Mírate que viene aún... Como piel, sí. Aún parece. Núria, recuérdanos el Twitter para todos los espectadores de Todo Goles, por favor, que queremos contar, como siempre, con todos y cada uno de ustedes. Pues lo están viendo, Iván, en pantalla en este momento, arroba todo goles.tc. Ya saben que a través de esa vía pueden contarnos lo que quieran. Y bueno, pues también te saludaban, como Iván Arístides también, que dónde estaba, que iba el carnaval y eso desde Twitter. Así que si quieres contestar y saludar, arroba todo goles.tc. Bueno, pues vamos a buscar comunicación, la primera, como siempre, con Paco Sánchez. A ver qué es lo que nos cuenta Paco Sánchez. Paco, buenas tardes. ¿Dónde estás? Hola, a ver... Ah, aquí estoy. Ahí, Paco. Esto es lo bueno. Pero, Paco, ¿qué haces ahí? Esto es lo bonito. ¿Pero qué haces ahí? Que ese no es tu lugar. Y enfocando a Núria. Me gusta más ese plano, tío. ¿Qué quieres que te diga? Es que me pareció que... Ay, mi madre. Hacía falta un planito. Ahora que estamos en zona Champions, ¿puedo poner planitos de Núria? Claro, claro. ¿Por qué de Champions? Una cosa y estoy bien. Muy buena, yo me llamo Paco. Normalmente soy más serio. Muy bien. Te has ido a la piba más guapa de la mesa. A la única. A la única. Vamos, todo un halago, ¿eh? Yo pensé que aquí, para los espectadores del gusto nuestro, les podría volar el planito de Núria. Ay, mi madre. No, el planito ha molado. Pero me ha dejado sorprendido cómo has estado manejando ahí. Yo es que tengo un buen maestro, el amigo Rafael. Rafael, si sale. Y otra cosa no, pero de cámara sale. De otra cosa no, pero de cámara sale. Y de algo más. De algo más sale. Yo solo he visto de cámara. Bueno, al tema. Me ha gustado, además. ¿No te has cortado un pelo? Y dice, ¿ir con Iván a dónde? Que me va a dar las buenas tardes. Iván. Que paso directamente. Pum. Paso. Para la pila. Para la pila, como está mandado. Como está mandado. Como está mandado. Yo esta semana vengo, además, vengo, además, con asombrado, asustado, casi, con las cosas que han pasado esta semana. ¿Por qué? Pues mira, lo de Vanega, tío. Tiene razón. Tiene razón. Me he quedado sin palabras porque lo de Vanega... Ha sido fuerte. Ha sido fuerte. Yo, aprovechando... Vanega, mira para la tele, que tampoco tienes nada mejor que hacer. Escúchame, que estás con la pata en alto. Macho, lo tuyo... O sea... Tiene demonios. Vanega. No, eso a Vanega no se lo haga. Mira que... No, no, no. Eso no se lo haga a nadie. Eso no está bien. Lo que quiero decir es que ha sido una de las relaciones más raras que se han visto que un jugador no ponga el freno de mano, luego por algún motivo vaya a intentar parar el coche con la pata, que dice, tú serás un buen central, pero un coche no lo vas a parar, tío. Cuando tú ves eso, dices, ¿qué más nos queda por ver? Lo de Cañizares con el bote de Colonia, lo de Busquets Padres salvando a Busquets Hijo de cuando se le cayó una plancha... Le salió bien el pibe. Que dicen que Busquets Hijo al ver que cae la plancha, él se tiró igual, por si acaso. En fin. Lo que quiero decir es que han sido muchas lesiones raras las que han ocurrido a lo largo de la historia y uno piensa, ¿qué nos queda por ver? ¿Qué lesiones nos quedan por ver? Yo no tengo ni idea. ¿Y te has puesto a pensar? Me he puesto a pensar, he sacado mi bola de cristal, he adivinado las lecciones que veremos en los próximos años y las hemos desarrollado en el siguiente video. En 2015, un ya no tan fuerte, Pepe, golpeará a una tibia demasiado resistente y se lesionará a él en vez del jugador golpeada. De la misma rabia, se liará a patadas en el hospital cortándose por accidente los ligamentos con un bisturí, se verá obligado a dejar al fútbol. Después de renovar su contrato en 2036 para jugar 4 o 5 partidos más al año, un anciano pinto estrechará demasiado fuerte la mano de Carles Puyol, entonces presidente del club, y se la romperá para siempre. Resultado, como total tampoco iba a jugar mucho, termina la temporada y renueva por 3 más. En 2017, afrontando la que será su última temporada como profesional, Sergio Ramos intentará pronunciar en rueda de prensa la frase, todo lo que me ha sucedido ha sido cercano a la excelencia. La luxación de lengua le impide terminar la temporada y volver a pedir pizzas por teléfono. Sergio Ramos se va a lesionar de la lengua, que es una lesión bífida que tiene. Bífida, lengua bífida. No, el pobre tiene... No, el pobre tiene... Cada vez que habla sube el pan, las cosas como son. Vamos a hablar aquí, por lo que he visto mucho, de Pep Guardiola. Sí, le toca a Guardiola. Yo quiero hablar de Pep Guardiola, porque Pep Guardiola hizo un comentario la semana pasada que me llamó la atención. Dijo, le preguntaron después de que Messi marcara 4 goles, dijo un periodista, bueno, parece que Messi se recupere y tal. Zumbó, zumbó. Y dice, pero hombre, hace 15 días no decíamos que Messi estaba mal y ahora resulta que está bien y tal. Y digo yo, es que hace 15 días Messi no estaba bien. Hace 15 días Messi no estaba bien, pero que parece que no sabe reconocer una mala racha cuando la hay, cuando un jugador está mal. Y he dicho, si Pep no es capaz de reconocerlo, yo, con ánimo totalmente constructivo, siempre desde el buen rodillo para apoyar a nuestros profesionales del fútbol, le voy a dar una guía rápida de cómo reconocer si un jugador está en mala racha. ¡Mago! ¿Cómo? Hay que hilar muy fino para saber si un futbolista está atravesando un mal momento o es que es simplemente un paquete. Pero hay algunas señales claras que nos ayudan a salir de dudas. Primero, el jugador en mala racha debe haber sido antes un buen jugador. Debe haber demostrado su capacidad futbolística y hacer pensar. Pero ¿cómo este tío que antes era tan bueno está ahora tan flojo? Ejemplo práctico, lo de Piqué es una mala racha y lo de Coentrao, pues no, porque aún no ha demostrado nada. O peor, sí que ha demostrado. Si un futbolista que antes marcaba goles a pares se pasa un mes que ni la huele y que no tira entre los tres palos ni aunque su vida dependa de ello, está en mala racha. Si la mala racha se prolonga en el tiempo, pasa a ser suplente. Si se prolonga muchísimo en el tiempo, es Fernando Torres. Por último, si un futbolista que tiene fama de ser el mejor del mundo ve como jugadores que no son ni los mejores de su edificio le ganan la partida y los partidos, definitivamente está en mala racha. Ah, si el jugador de repente recupera la forma y marca cuatro goles en el mismo partido, lo que pasa es que se rompe su mala racha. No que nunca la tuviera. Antes sí y ahora no. Ánimo, con un poco de interés no es tan difícil distinguirlo. Yo creo que no es complicado reconocer si uno tiene estas pequeñas guías, no sé... Los picos bajos y los picos altos. Los picos bajos y los picos altos de los jugadores. Yo no sé, aquí tenemos a tres ex futbolistas. Si ellos mismos se notaban en mala racha, por ejemplo, Francis, el invitado, cuando... ¿Tú sabías cuando no estabas bien? ¿Te sentías de alguna forma distinta? ¿Cómo reacciona un jugador ante una mala racha? Messi parecía que estaba el hombre comiéndose la cabeza por dentro. Hombre, yo soy de los que pienso, ¿no? Como muchas veces uno mismo es incluso hasta su propio médico. Cuando tiene una lesión, no es que tú seas el médico, pero a veces hasta aprecia si va a ser larga o corta, porque el que notas el dolor eres tú. Eso por parte de las lesiones y por parte del juego, vamos, yo creo que uno mismo, por lo menos en el momento de salir al campo, tú sabes cómo te encuentras, lo que pasa es que no lo puedes decir, ¿no? Y el futbolista es un poco egoísta, quiere jugar todos los partidos, quiere jugar siempre. Nunca vas a decir, no me pongas para que ponga un compañero, porque en ese momento tú lo que quieres es jugar. Y bueno, y hay veces que te sorprende porque empiezas mal un partido, pero lo puedes acabar muy bien. O sea, el cuerpo es una máquina que muchas veces nos sorprende a nosotros mismos y lo que parece de pronto que empieza un partido mal, cansado, no te están saliendo las cosas, al final lo puedes finalizar muy bien. O sea, yo creo que uno mismo muchas veces es capaz de saber cómo se encuentra en cada momento. El que se marca así mismo, bueno, de malas rachas, el que sabe bastante... Si de malas rachas, igual tú sabes un rato largo, tienes razón, tienes razón. Tú no, pero tu compañero, en el que se viene, está atravesando una mala racha, el carnaval lo tiene destrozado. Yo voy a hacer un vídeo ahora, o sea, de tus vídeos, el que sea bueno o malo, según la mala racha que no hay. ¿Me vas a marcar? Sí, claro, porque tampoco lo entiendo, siempre te estás metiendo con los futbolistas. Eso es verdad. Voy a decir a los futbolistas ahora del Tenerife, de Las Palmas, del vecindario, que hagan vivir. Que me entren. A ver las malas rachas tuyas por el saldo. Que te entregan tu hijo. Eso es todo psicológico. Acabas de dar una buena idea. Que los futbolistas me entren, que yo no les voy a dar la gracia. No, 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 jugadores de Las Palmas, del Tenerife, del vecindario, que le hagan preguntas a Paco Sánchez. Sí, sí. La que quieran. No, preguntas no. La ponemos. Dos pillas. Que se metan con él. No sé. Yo creo que siempre estamos en mala racha. No sé si a veces metes un gol. Ah, exacto. Hay jugadores que sí, hay jugadores que no lo meten incluso. Hay casos y casos. En fin, dejémonos de malas rachas. Vamos a hablar de Pep Guardiola. ¿Qué te pasa, Iván? Nada, que me hace gracia escucharle a los dos cómo se quieren uno con el otro y el otro con el uno. ¿Te parece? Tenemos nuestros momentos. Tenemos nuestros momentos. Seguimos. Seguimos. Seguimos hablando de Pep Guardiola. Vas con tu primo. Voy con mi amigo Guardiola, que esta semana me ha inspirado mucho, en este caso, su situación. Su situación que si renueva, que si no, un poco parecida a la que vive en el Luis en el Viera, que no se sabe si sigue, si no, que está el hombre bien. Está repartiendo hoy, ¿eh? Estoy, hoy estoy... Suelto, suelto. El carnaval. El carnaval. Ay, me tiene tanto rojo. Pero bueno, esto es largo, tranquilo. Si no, voy a salir a patar de aquí. No hace falta que haya ningún jugador. No, tranquilo. A cobotarse. Tampoco. Bien. A hombros, entonces. Ahí es más complicado. Eso ya va a ser más difícil. A lo mejor no sale. A lo mejor no sale. Jesús, como esto sigue así, está incontrolable ahora mismo. Bien, no, vamos a controlarlo, vamos a controlarlo. Vamos a hablar de Guardiola, que no sabe si renueva, si sigue, si no sigue, ¿qué ocurre? Y si no sigue, yo me lo pregunto es, ¿qué hace este pobre hombre? Toda la vida vinculado al fútbol. Si no sigue el entrenador en el Barça, ¿qué será de él? Presidente. Presidente, se dio el siguiente paso. Eso no va a querer Rosel. ¿Qué va a pasar? Si no sigue Guardiola de entrenador, si no renueva, ¿qué pasa con Guardiola? Si Guardiola definitivamente no renueva y se va del Barcelona, sustituirle no será labor sencilla. La papeleta que le caería encima al conjunto blaurana es importante, pero no lo es menos la duda existencial que tendría el propio Guardiola. ¿A qué dedicarse después de ganar todo lo ganable en el mundo del fútbol? Con la fama que se ha creado, probablemente hay quien opine que lo que tiene que hacer ahora Guardiola es utilizar sus habilidades para el bien de la humanidad. Por ejemplo, dedicarse a la investigación y encontrar la cura contra el cáncer y el SIDA, además en cosa de 10 minutos. Eso no debe ser más difícil que ganar 6 títulos en un año, Pep. Si no renueva, probablemente uno de los motivos sea la falta de alicientes después de tantos años de éxito continuado. Así que una opción sería viajar en el tiempo y volver a empezar como entrenador. Ya, ya, viajar en el tiempo es físicamente imposible, pero háganme caso, Pep puede. Otra opción es vender su propio perfume, pero si lo que dicen de él es cierto, a mí me daría cierta cosa comprarlo. Aunque si lo que quiere es seguir entrenando, pocas opciones le quedan si quiere mantenerse en el más alto nivel. Tal vez lo suyo sería que sustituyese a este hombre, ¿no? Y ¿por qué no? Mourinho podría coger el sitio que deja a Pep. ¿Se imaginan la situación? ¿Eh? Ese Mourinho entrenando al Barça, ese Guardiola entrenando al Madrid, ¿cómo así? Sería algo auténticamente heavy metal. Sería complicado, ¿eh? Yo no sé. Hombre, Guardiola igual sí tendría acceso fácil al Real Madrid en un momento dado si él quisiera. Pero Mourinho en el Barça... No, no, es un icono tan, 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 tan barcelonista. Como lo pudiera hacer Figo, como lo pudiera hacer... Sí, pero Figo era portugués. Ah, eso sí es verdad. Y Guardiola es un producto propio de la Masía. Masía puro. Quiero responder a un tuit que nos ha llegado, que dice que solo me falta meterme con Pepa Luzardo. Lo haremos. Ustedes no saben lo que yo hago cuando salgo de aquí y con quién me meto y a quién le dedico mis palabras. No, no, yo no me meto con Pepa Luzardo porque además no juega nada. A mí lo que me gusta es meterme con los futbolistas, con los deportistas, lo que me gusta. Y concretamente con Pierre. A mí lo que me gusta es meterme con Pierre. Es lo que me ha hecho ilusión siempre. Lo vive. Lo vive. Lo siente. En fin, voy a seguir... Pero no lo padeces. No lo padezco, no lo padezco. Voy a seguir haciendo amigos con las no noticias. Ojo, esta viene buena también. Que también repartimos leña. No pasa nada, son todas mentiras, no son noticias de verdad. Domingo Sisma del Racing de Santander ha dicho que Cristiano Ronaldo no sabe perder. Lo que no ha dicho es cómo lo sabe, porque Cristiano siempre le ha ganado a Domingo Sisma. El White Ham ha confesado que en invierno intentaron fichar a Fernando Torres. El fichaje se frustró porque el Chelsea no le pagaba suficiente dinero por quedarse con Torres. Xavi dice que él no escucha lo que dice Mourinho. Mourinho dice que ese es el problema. Que si Xavi le hiciera caso a él y no a Guardiola, mejor le irían las cosas al Madrid. Ante la imposibilidad de jugar la final de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu, se busca un sitio amplio que esté a la misma distancia de las dos aficiones y que sea territorio neutral. Tiene muchas posibilidades la Playa de las Canteras. Como tiene que ser, como tiene que ser. La Playa de las Canteras, la Cícera cogiendo la final de la Copa del Rey, el Atlético contra el Barça ahí, una cosa bonita. Alfredo Kraus presidiendo, una cosa bonita, la tenemos aquí al aire libre. Y no lo valoramos, no valoramos esa posibilidad. Yo lo mandaba ya a la Federación, a la FIFA, a la FIFA. A la FIFA, a coger el Mundial. A todos, directamente. El Mundial de las Canteras. ¿Y por qué no? Un problema, ¿verdad? ¿Por qué no? Un lugar fantástico. En fin, vámonos ya a preguntarle a nuestro oráculo, al cangrejo de Chano, ¿en qué le preguntamos esta semana? Bueno, pues yo voy a empezar hoy, porque hace tiempo que no le preguntamos. ¿Te parece por el vecindario? Me parece. ¿A mí todo me parece bien? Sin que sirva de precedente. Sin que sirva de precedente. Muy bien. Chano, ¿el vecindario le gana a Lugo, sí o no? Vamos, Chano. No. Siempre así. Siempre, él siempre apuesta por los equipos canarios. Alguna vez dice que no. Alguna vez dice que no. Pero por los equipos canarios siempre apuesta. El cielo ya está claro, ¿eh? No lo come. Además, hace falta. Hace falta ganar mañana. Y además, a Lugo es una victoria de mucho prestigio. Sobre todo, aquí sumando esos puntos, tiras, tiras y tiras hacia arriba. Y restando solo a Lugo, hay un favor al Tenarife. Sí, pero aquí te voy a ser honesto. A mí ahora mismo no te hablo del Tenarife, te hablo simplemente del vecindario. Yo quiero que el vecindario se sale en buena league porque lo merecen y porque me caen muy bien en equipo. No, y como esperemos, único superviviente en segunda B, pensando que el Tenarife hacienda. Por ejemplo. Más los que puedan venir de tercera. Evidentemente es importante que el vecindario salva la categoría. Sobre todo para los futbolistas jóvenes que puedan dar ese paso a segunda B. Para el currículum tuyo. Eso. Subir con el viernes para obtener el vecindario el mismo año, eso no hay guardiola ni nadie. Yo no tengo nada que hacer ya. Eso es lo más adelante. Para los jóvenes. El vecindario es una institución que hay que proteger y que hay que ayudar. Yo creo que sí, que ya se ha ido ganando en su propia historia. Es un club que está integrado en estas categorías desde hace muchos años. Y yo pienso que hace jornadas atrás que lo tenía mal, cada vez está saliendo mucho mejor. Y yo pienso que en cualquier momento gane dos partidos seguidos, se sale de la situación que está para mejorar. Tiene una oportunidad ahí importante. Muy bien. Siguiente pregunta, Rangrajo de Chano. Rápido, que nos metemos con el tema guardiola. Chano, antes de meternos con todos los guardiola, necesitamos tu opinión urgente. Please, oriéntanos a todos. ¿Guardiola renueva sí o no? Chano. Yo ahí... Está difícil, ¿eh? Lo veo difícil. No sé lo que pensará Chano porque Guardiola... Está pensando, se está tomando su tiempo. Está ahí... Está rapeando como el... ¿Alguien va a estar mal, Chano? ¿O como contiene resina? ¿O como contiene resina? Se entierra, bien. Se entierra, se entierra. No quiere saber nada. ¿Sabes qué le pregunto? Aquí déjenme en paz. No se moja, no se moja. No se moja ni debajo de la agua, nunca me habrá dicho. Sí, sí, este es un político. Lo tiene claro, acaba de ser un político. Lo tiene clarísimo, lo tiene clarísimo. Bueno, Paco, thank you. Me voy. A ver si me dejan controlar la cámara un poquito más. Allí en zona Champions, que esto es una cosa maravillosa. Yo quiero ver cómo pasa. Yo tiene que vacilarme por los últimos 20 siglos. Oye, recuerde eso. Bueno, pues gracias, Paco. Hasta luego. Seguimos con más cosas. Son las 3 y 51 minutos de la tarde en Canarias. Y aprovechamos, como bien me apuntaban los compañeros, para iniciar con el tema. El tema de Guardiola. La actualidad de Guardiola y del FC Barcelona. Ustedes saben que Guardiola ahora mismo es nombre propio en el conjunto catalán, en el conjunto culé. Porque se está hablando de su renovación. Guardiola no ha querido nunca renovar por varias temporadas. Y si es Luis, año a año. Sí, desde que llegó al primer equipo es una manera de ver las cosas. Ya ha dicho que nunca le ha gustado unirse por varias temporadas. Porque dice que a lo mejor se pueden coger malos hábitos. Creo que así se exige el resultado año a año. Pero no tengo dudas de que Guardiola va a renovar. Creo que es mejor que en el Barcelona. No va a estar en ningún sitio. Y de hecho, me cuesta ver a Guardiola entrenando fuera de Barcelona. Con lo cual, yo creo que por lo menos otro año más va a seguir. Ha conseguido estar en el mejor club. Es su club, es de allí. Es que es mejor que ahí, no va a estar en ningún lado. Y además hacer lo que ha hecho en el Barcelona. Hacerlo en otro equipo. Creo que es casi imposible. Bien, yo creo... Francis, Nuria. Creo que va a renovar. Pero porque seguramente la Liga no la gane. No va a tener el éxito total o pleno como ha tenido otras temporadas. Creo que si estuviera ahora mismo a la inversa. Con los 10 puntos de ventaja sobre el Madrid. Con posibilidades de ganar el Champions en Copa del Rey. Hubiese sido su última temporada. Porque me da la sensación que a él le preocupa mucho la manera de cómo va a salir del Barça. El día que llegue el momento. Porque llegará. Todos los entrenadores. Ángel Luis, que es entrenador, lo sabe. Todos los entrenadores le llegan a su momento. No hay un cargo infinito. Como puede pasar con Ferguson en el Manchester. En España se tienen mucho más importancia los resultados. Y creo que Guardiola llegará al momento que tenga que salir del Barça. Y me da a mí la sensación que le preocupa mucho la manera de la que pueda salir. Francis, ¿tú que vienes de la Casa Blanca? Nunca mejor dicho. Yo pienso que, bueno, depende un poco. Quien sabe lo que va a ocurrir es el mismo, ¿no? Yo pienso que hasta el propio club está pendiente de lo que él pueda opinar, ¿no? Pero va a pasar un poco de que él piense que se va a quemar mucho, estar muchos años ahí en un club tan grande como ese. O tome la decisión de irse a otro. Dejaría las puertas abiertas al Barcelona porque yo estoy convencido que se va a ir como un señor. Y tratar de seguir su carrera como entrenador en un gran club, me imagino, en otro país. Y con la posibilidad de volver en cualquier momento. Porque te digo una cosa, el entrenador que coja al Barcelona cuando Guardiola se vaya va a tener mucha presión. O sea, no es fácil. O sea, aunque los jugadores que tienen son muy buenos todos, ¿no? Pero el esquema y los planteamientos y la forma de jugar que Guardiola tenía, depende en qué situación el próximo entrenador lo vaya a hacer, podrá salirle bien o mal. Entonces, Guardiola va a pensar que es el momento de dar un paso a un lado, ir a otro club y siempre pensar que en el futuro puede volver. Yo pienso que esas dos cosas por ocurrir. ¿Luria, cómo ves lo de Guardiola? Hombre, yo creo que en base a lo que él ha comentado no creo que se fuera a otro club, ya que ha comentado esto de sus sentimientos con respecto al club, ¿no? Al Barça. También los jugadores mediáticamente han hablado bastante en cuanto a la continuidad de Pep Guardiola y ninguno quiere que se vaya. Entonces, si seguía un poco por la parte sentimental quizás se quedara, aparte de que imagino que él quiere hacerlo. En caso contrario, se iría para casa con su familia, como ha comentado él públicamente, y descansaría por lo menos un año, ¿no? ¿Tú qué te mojas? ¿Crees que muere de éxito? ¿Que ha ganado tanto que se ha cansado? Yo lo extrapolo un poco, tiene poco que ver, ¿eh? Pero lo extrapolo un poco a Javier Sarda en su día también, que llevaba ya un montón de años, no tenía nada que ver, estamos hablando de televisión. Pero llevaba muchos años como gran profesional, dominaba la televisión por las noches. ¿Y por qué se haría? ¿Aún sube o...? Pues si quieres lo traemos de colaborador aquí, pero vamos, que si te parece mal lo que estoy, el simil que estoy haciendo, hoy es tremendo. Claro, 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 el simil está bueno, sí, sí. Llevaba siete años, ocho, todo lo mismo, y por favor, no me interrumpas, gracias. Todo el día picado, Iván, ¿eh? Y llegó un momento en el que se cansó y tuvo su año sabático, con lo cual Guardiola, extrapolándolo, puede querer lo mismo, ¿no? Un poco de descanso. No obstante, vuelvo a repetir, que no es lo mismo, pero creo que el simil puede ser adecuado, a pesar de lo que te diga. Por cierto, hablando de qué piensa Guardiola, por qué está Guardiola dudando, ustedes saben que en deporte es muy importante el aspecto psicológico, y hay una asignatura incluso que es psicología aplicada al deporte, que tienen que sacar los técnicos, aquellos que sacan el título de primer, segundo y tercer nivel, porque es una parte fundamental. Hemos tenido la oportunidad de dialogar, de conversar con los compañeros de la redacción, con un profesional, con un psicólogo, Víctor Camacho, al que le hemos abordado y preguntado que estudiase un poquito la situación de Guardiola. Estas son las respuestas de Víctor Camacho, que son bastante interesantes. Una persona con una, yo diría que con una mente privilegiada, ¿no? Con una psicología personal y existencial muy amplia, ¿no? Tiene ya un nivel de experiencia, repito, que le lleva en este momento de su vida a ser así. Yo creo que es natural como él es y como él se comporta. Tiene mucho interés en vivir, ¿no? Se ha dado cuenta que, bueno, que vivir es importante y tiene un gran aprecio a la familia. Es un líder que reúne las mejores condiciones para dirigir un equipo, ¿no? O sea, es una persona que reúne las condiciones tanto de razonamiento, como de tipo emocional, como de tipo democrático. Es muy éxito, consigo mismo, ¿eh? Con su equipo, de una manera muy correcta y muy inteligente también. Y al mismo tiempo hacia su familia y hacia el club. El hándicap que tenemos en contra de que Guardiola siga es que ya lo tiene todo. Pero, por otra parte, él se siente responsable con la entidad, porque es un hombre del Barcelona de toda la vida, y con su equipo, ¿no? Y creo que eso es lo que hará que Guardiola renueve su contrato. Próximamente porque no le queda otro remedio, repito. Yo creo que a él lo que le gustaría renovar no acaba de hacer la liga. Entre los treinta y pico y los cuarenta y pico se produce un cambio importante en el hombre, ¿no? Entonces, bueno, al que le toca la querida del pelo, pues le toca la querida del pelo. Al que le toca, pues, bueno, una serie de rasgos que van haciendo mella en el hombre, ¿no? La mujer nunca, porque la mujer nunca ha pecado en el hombre, sí. Pues la evolución de cómo estaba hace cuatro años y cómo está ahora, Pierre. Tremendo, ¿no? El estrés, sobre todo, la presión que pueda tener, eso... Incluso en Mourinho no se le ha visto como el pelo, que es más canoso, ¿no? Yo creo que la profesión de entrenador, y más a estos niveles, presiona mucho y es lo que está pasando con Guardiola. Tú tienes poca presión, ¿no? Me estás presionando, ahora en un día me está presionando. Tienes muy poca presión, como veo. Bueno, yo creo que Guardiola, como Cris en su momento, va a ser un referente para el Barcelona y para el fútbol mundial. El fútbol que ha hecho el Barça estos tres años atrás, habrá gente del Madrid, habrá gente del Barça, el fútbol que ha hecho el Barça es fantástico y único para mí. ¿Cuál es el problema de Guardiola? Primero, que parte desde la perfección, porque ha sido grandísimo futbolista, es de la casa y entrena a su club. Esos tres requisitos probablemente no los cumpla nadie más. Sí. Él no tiene que convencer al futbolista de lo que le dice porque... Del bosque, lo hizo en el Madrid. Sí, exacto. Sin ser un referente tan grande como Guardiola, pero es parecido. Guardiola no tiene que convencer a Iniesta, a Xavi de algo, porque él era incluso mejor. Con lo cual, es una ventaja que tiene Guardiola con respecto a otros entrenadores. Y conoce la casa igual o mejor, ¿no? Por lo tanto, creo que es un caso especial. Ahora bien, el problema de Guardiola es que el primer año llega a la perfección. Y cuando tú el primer año ganas 10 títulos, a partir de ahí vas a empeorar. Porque ha llegado a la perfección el primer año del Barcelona. Con lo cual, es complicado. Es complicado que él mismo se motive para seguir año tras año cuando se da cuenta de que cada año gana un título menos. Porque lo que consigue el primer año es único, es irrepetible. Vamos con más temas dentro del fútbol nacional. Esta semana ha sido noticia la AFE, la Asociación de Fulistas Españoles. Su ex presidente, Gerardo González Movilla, junto con otros miembros de la AFE, han presentado una querella, después ampliada por lo civil, contra el actual presidente, Luis Rubiales, y su Junta, que vemos ahora en imágenes en ese desayuno de Europa Pérez de principio de esta semana, en el que daba su opinión Luis Rubiales. Puesto que, entre otras cuestiones, los estatutos de la AFE prohíben cobrar sueldo y se ha puesto un sueldo sin haber cambiado los estatutos de 105.000 euros anuales y a partir de ahí, en cascada, para con todos los miembros de su junta directiva. Francis, como ex jugador, como miembro de la AFE, ¿qué te parece? Francis, Pierre y Ángel Luis, son tres ex jugadores, nombres propios de ustedes, por favor. Bueno, yo no sé cómo los estatutos, no sé si el presidente anterior, en este caso... Ahí viene a Movilla, era el mismo ex jugador del Club Deportivo de Tenerife. Por lo que tengo entendido, él no tenía sueldo, creo, ni... no sé. No, no tenía sueldo. Yo pienso que uno está ahora un poco lejos, ¿no?, de... lo veo desde fuera, no tengo argumentos como para saber realmente cómo han cambiado los estatutos de la AFE, ni... pero si realmente... No, no se han cambiado, siguen igual. No se han cambiado, siguen igual. Pues no sé, pues habrá que investigar y habrá que ver la situación, porque se habrá puesto un sueldo del presidente que hay ahora, y si tiene derecho o no, o... porque lo que está claro es que, visto un poco como el jugador, ¿no?, y como que ellos más bien tienen que echarle una mano y estar siempre pendientes, sobre todo de los clubes, cuando no se cobra, y cuando hay problemas... Si ahora nosotros vemos que él se ha puesto un sueldo, y por lo que tengo entendido... Está siendo muy comedido, Frank. Bueno... Estás pensando mucho lo que quieres decir. Sí, pero... Te hago un paso para ahora si quieres. Lo que pasa que, bueno, que te vuelvo a repetir, lo veo a una distancia que no sé si tengo la opinión clara, porque a lo mejor resulta que estoy falto de datos en el aspecto de si él debe o no acceder a esos sueldos, ¿no? ¿Pier? Hombre, pues yo como partícipe en esa denuncia que se le pone a Rubiales, sobre todo va por el tema legal y defendiendo de verdad los derechos de los futbolistas de la AFE, ¿no?, por estatutos. Dice claramente que el presidente y la junta directiva de la AFE están exentos, no pueden cobrar esos monumentos, no pueden tener ese sueldo, y ellos un año antes incluso de cambiar los estatutos en la asamblea, pues ya se estaba cobrando, ¿no? Yo creo que luego si entramos en las cantidades, también son desorbitadas para los tiempos de crisis en los que se mueven, pero sobre todo es respetar unos estatutos de una asociación que lleva más de 30 años. 32 años en los que nadie ha cobrado, solamente teniendo cuatro administrativos y tres abogados. Lo que se busca no es quién tiene que ser presidente o no, seguramente habrá muchos que estén a favor. No es una guerra, no es una vendetta, ¿no? Para nada, a favor de lo que se está haciendo, pues bueno, yo creo que él lo que tiene que hacer como presidente es defender los derechos de los futbolistas, pero los estatutos dicen claramente que está prohibido, que no se debe cobrar. Ángel Luis, ¿tu opinión como jugador? Bueno, y militante de AFE todavía, porque yo aunque me retiré sigo abonado, porque creo que hay que ayudar siempre al único colectivo que ayuda a los futbolistas, ¿no? Yo creo que hay dos cosas importantes. Una, si los estatutos dicen que no puede cobrar, evidentemente no puede cobrar y está haciendo algo ilegal. Y eso hay que, como bien decía Francia, habrá que investigarlo y aclararlo. Y creo que es el momento para mí, o antes, de cambiar los estatutos y que el presidente cobre un dinero. A mí no me parece mal que cobre un dinero. Evidentemente las cantidades habría que aclararlas. Que cobre sí, porque se le pide una dedicación exclusiva, o debería. Y a mí me parece bien... Yo soy partidario de que cobre. Exacto. Si es la discusión que está en que se lleva haciendo un año antes de intentar cambiar los estatutos. Lo que habrá que aclarar es, si eso es ilegal, habrá que sancionarlo. Y luego, ¿por qué no? Cambiar los estatutos y que una persona cobre. Ahora, también acorde, un sueldo de 100.000 euros. Cuando hay que ponerse una vez que nos pagan, me parece ese. El problema es que el AFE tiene un fondo económico, una garantía que se haya ido sumando. Medio millón de euros se ha gastado, ¿no? A partir de todos estos años de existencia. Y que el problema es que ha habido un gasto de los años anteriores a este, brutal. Y ese fondo del AFE, por desgracia, pues va a ir desapareciendo. Que al final es lo que queda para los futbolistas. Bueno, pues, francamente, un tema farragoso y que va a llevar para mucho. Hablando, claro, opinión humildemente, creo que aquel que se dedica a algo tiene que cobrar. Lo que pasa es que ni tanto ni tan calvo. Primero cambiar los estatutos y después llevar a cabo un consenso para ese sueldo. Antes de irnos con Canaria de la Autonómica, rápidamente, Nuria Balsas, en el tuit, que te estoy dejando por detrás en ese sentido. Y no quiero que la gente se nos mosquee. En cuanto al tema de Epe Guardiola, que estábamos cuestionando un poquito antes, Eduardo Martín dice, siendo jugador, no acabó la carrera en el Barça, no le temblará el pulso en irse. Eso sí, ama al FC Barcelona y llegará a ser presidente. José Manuel Vidal dice, espero que Guardiola no se pase a la política como yo en Laporta. Entonces sí que me desirucinaría. Jairo Ramallo dice, decida lo que decida. Espero que haga lo mejor para él y para el equipo. Espero que se quede por el bien del club. Más cositas. Luis Méndez dice, buenas tardes, Pierre. ¿Qué piensas de la cantera del Club Deportivo de Tenerife? Después, en el segundo bloque que tocamos eso ahora. También nos preguntaba José Manuel Vidal si era cierto que Pierre estaba entre los demandantes de Luis Roviales y el tema que nos ocupaba ahora. Así que, bueno, un poquito de eso. Muy bien, pues volvemos con el Twitter de inmediato. Aprovechamos esta hora de la tarde las 4 y 6 minutos para marcharnos hasta Canarias Radio La Autonómica. Allí tenemos a Juanjo Toledo. Juanjo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Iván? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que está ahí en el plató. Bueno, enviarle un abrazo muy fuerte también a Francis, que además de buen futbolista tiene que ver algo con la gastronomía, porque hace nada le he visto en un libro de gastronomía en la barra de un restaurante. Bueno, te cuento, en la Autonómica hoy sábado no tenemos nada, pero va a ser todo mañana. Mañana domingo vamos a arrancar tempranito a las 10 de la mañana para contar todo lo que hagan en segunda división B los nuestros y en la Liga ACB. En la segunda división B el Club Deportivo Tenerife visita el El Viña Grande para tratar de ganar allí al colista de la categoría, a los gallegos del Montañero. Sí, el vecindario va a recibir en casa, en Gran Canaria, en Santa Lucía, en el municipal de vecindario, al Lugo. Intención también la que tiene el conjunto blanquinegro de sumar de a tres para seguir dejando atrás a cuatro equipos como mínimo en esa clasificación del grupo primero. Todo esto también con el baloncesto, con la Liga ACB, el Gran Canaria 2014, preparado para saltar, ¿por qué no?, al Real Madrid, al campeón de la Copa del Rey, lo vamos a contar también en Canarias Radio La Autonómica, pero no para todo ahí. Vamos a estar esta tarde, mejor, la tarde de mañana domingo, contando también lo que haga la Unión Deportiva Las Palmas en el nuevo Arcángel ante el Córdoba. El partido es a las 7 menos cuarto, pero desde las 6 lo vamos a contar aquí en Canarias Radio La Autonómica. Y mientras, Iván, si me permites, yo me quedo por aquí para ver en un ratito ese sabadell deportivo de La Coruña en Televisión Canaria. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juanjo. Hasta luego. Gracias. Efectivamente, para ver a Valerón, entre otras muchas cuestiones, un gran partido sabadell deportivo de La Coruña que lo ofreceremos aquí en Televisión Canaria esta tarde. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pero aquí nos quedan muchas cosas que contarles. Por ejemplo, nos iremos hasta el norte de Tenerife, porque allí el icodense, otro equipo centenario, nos va a dar, o nos ha dejado, mejor dicho, visitar su casa y enseñarnos muchos secretos. Entre otros, esa foto con Ángel Luis Camacho. Y una de las secciones que más nos gustan, las efebrides en Televisión Canaria hace 10 años en Todo Goles. Podremos ver a Clemente y también podremos ver a la Unión Deportiva Las Palmas. ¡Gracias! ¡Gracias! El 7 de marzo, miércoles, estaremos con el Fútbol Club Barcelona en Zona Champions, con todo el fútbol europeo y continental, como siempre aquí en Televisión Canaria. Y como siempre decimos, gratis y en abierto. Hay que valorar las cosas que se tienen, afortunadamente. Vamos a hablar de fútbol, vamos a meternos en la vida de Las Palmas, del Tenerife, del vecindario. Pero antes, vamos a aprovechar a preguntarle a Francis por el Real Madrid. Y aprovechamos, ponemos unas fotografías tuyas para recordar a los más jovencitos. Porque hay mucha gente que es más jovencita y que ve el programa que no recuerda a Francis. Tu equipo del Real Madrid, donde te formaste, gana la liga este año. Y va, mira, mira, bueno, tu equipo, ahí te vemos. Si podemos ir con el Real Madrid, con el Pierre en el Tenerife, estas con el Valladolid. Tiene la misma cara que ahora, ¿eh? Está igual, mira ahí. Aquí con el Tenerife Redondo, equipo con Narváez. Aquí con el Real Madrid. ¿Quiénes estaban ahí en esa foto? Bueno, pues muchos de la quinta, ahí con el Tenerife. Un partido en Pamplona con el Osasuna. Esa fue mi etapa allá en el Marbella. Mi etapa en el Español. Un partido en el Nou Camp. Con el Auricen. Sí, había un chaval que se llamaba Gary Lineker. Y tenías el 10, ¿eh? Gary Lineker. ¿El 10 qué? ¿Fue que no había más camisetas? Te pusieron el 10, ¿eh? Con el Novo. Yo la daba para arriba, no entiendo por qué pusieron el 10. Mira, con el pa' descanse de Romer Fernández. Cuéntame. Gary Lineker en el Nou Camp. Fran Aébul, esa es con Michel, ¿eh? Sí, sí. En el famoso partido de gol del pie del 3-2, ¿no? Exactamente. Eso fue en el Eliodoro Rodríguez López. Joder, me traigo grandes recuerdos. Oye, ¿habos ilusionado mucho en fútbol? Finalista de Iván de la Copa de la UEFA. Claro, complemente con el Español, ¿no? Finalista de la Copa de la UEFA, ¿no? Ese Español que perdió cuando tenía ganado con el Bayern de Berkusen. Si no me hubiera, no me falla, ¿no? Sí, y llevábamos 3-0 de Barcelona. A penaltis, ¿eh? Hubo 3-0 allá, ganaron ellos, prórroga y los penaltis. Y los penaltis los perdimos. La verdad que fue una tristeza muy grande y el vestuario, era todo el mundo llorando. Y fue una pena porque lo tuvimos en las manos, porque no es fácil ir a Alemania con un 3-0, ¿no? Y tuvimos la oportunidad. Y más que al descanso íbamos 0-0 todavía. O sea, los tres goles vinieron en la segunda parte. A partir del minuto 20 llegó el primero y los últimos 15, los otros dos. Y luego jugamos con uno menos la prórroga, la aguantamos. Y después en los penaltis, pues eso es una lotería, lo que suele decir. Y la perdimos. Y de la foto que veíamos antes con Michel, la prueba de ese partido, ¿qué recuerda? De ese partido en el que pierde en la primera liga en el Rodríguez López. Pues yo lo siento porque yo de niño he sido madridista, ¿no? Y la verdad que en ese momento lo que no tenía que haber llegado la situación era al último partido, ¿no? El Madrid jugándose la liga. Pero bueno, nosotros teníamos la obligación. Esa es una de ellas con el Madrid con la quinta. Sí, esa fue en el Sardinero, en el viejo Sardinero. Y esa es en Sarriá, que es un estadio que hoy en día ya no existe. Porque el español se fue después de ahí a Montjuïd. Y después de Montjuïd, pues al estadio nuevo que tiene el Cornellal Prats. El Cornellal Prats. Pero bueno, recuerdo meter en esa foto porque fueron épocas bonitas en las que disfrutó uno jugando al fútbol, que realmente es lo que a uno le gustaba. Y bueno, lo que te dije antes. Un Francis que cuando va al campo del Madrid o va al campo del español, el presidente en persona te invita al palco. Cosa que no ocurre aquí. La verdad que cuando voy a esos sitios me tratan muy bien y tengo las puertas abiertas. Hace poco fui, estuve en Madrid, estuve en Barcelona. Y he tenido un trato estupendo, la verdad. No tengo nada que decir porque son grandes clubes y lo están demostrando porque pasa el tiempo y se siguen acordando de ti, ¿no? Frank, tú has salido de la cantera del Tejina, has jugado en el Tenerife, pero sales de la cantera del Real Madrid. A un madridista, ¿cómo ve un Real Madrid como briño? ¿Ha cambiado mucho el estilo? Bueno, tal vez. Tal vez porque, bueno, tiene un entrenador con una forma de actuar o un carácter especial, ¿no? Hay gente que le cae mejor a otros peor la forma de ser o de actuar de él, ¿no? Yo soy de los que pienso, sobre todo estos entrenadores que gesticulan demasiado en los banquillos o que se viran hacia el público y hacen ciertas cosas, pues yo no me gusta esa forma de actuar, ¿no? No dejo de reconocer que él es un hombre capacitado, que tiene muy claras sus armas para jugar, cómo hacer jugar a su equipo y cómo de algún modo saber tapar al contrario o contrarrestar el juego al contrario. Pienso que es una persona que mentaliza muy bien a sus jugadores. Al final, aunque de fuera veamos cosas de él, que te vuelvo a repetir que igual no me gustan en su forma de actuar en el banquillo, pero respeto mucho que a lo mejor lo que es la piña dentro del vestuario posiblemente lo haga muy bien y yo creo que ahí están ahora mismo la situación que tiene con el Barcelona de tener 10 puntos más. De algún modo, pienso que lo está haciendo bien, ¿no? Pero tengo que repetir que hay cosas de su forma de actuar, de su carácter que a mí no me gustan mucho. No te piache. Bueno, pues hacemos un cambio radical y nos metemos ya en el análisis de la Unión Deportiva Las Palmas. En sus Twitter, arroba todo goles TC. Miren, no estamos podiendo ponerles sobre impresión en pantalla los Twitter que envían porque tenemos un pequeño problema técnico, pero ahora mismo Nuria Balsas leerá los tweets de todos y cada uno de ustedes. Hablamos de la Unión Deportiva Las Palmas. Las Palmas o el duelo ante el Córdoba o el duelo entre cordobeses y Gran Canario o el duelo entre Juan Manuel Rodríguez y Paco Gémez. Yo no sé, Luis Camacho, por donde empezamos. ¿Existe el duelo Paco Gémez-Juámel Rodríguez? Bueno, evidentemente duelo, duelo como tal entre dos entrenadores, no. Por suerte los que juegan, digo por suerte porque los que juegan son los futbolistas, ¿no? Pero sí es cierto que Paco aquí generó una ilusión el año pasado en la primera vuelta que hacía muchísimos años que no se generaba. Estas imágenes son las de Juan Manuel hace un año justo, que cumple mañana como técnico de la Unión Deportiva. Ahí es donde quizás se empieza a... comienza un poquito el morbo de esta relación porque es Juan Manuel que sustituye a Paco, ¿no? Que desgraciadamente el equipo se le viene abajo en la segunda vuelta porque la primera vuelta del equipo de Paco Gémez fue maravillosa. Yo hacía muchísimos años que no veía jugar a Las Palmas como lo hizo el año pasado durante la primera vuelta, ¿no? ¿Pero está en picado? No creo. Yo hablo desde desconocimiento. Yo creo que no. Lo que ocurre es que, bueno, evidentemente Paco se habrá quedado tocado porque no pudo triunfar en Las Palmas y evidentemente Juan Manuel lo que quiere ahora es conseguir lo antes posible la permanencia. Además el Córdoba aquí le ganó un partido... Paco Gémez en pantalla ahora mismo. Este año el Córdoba ganó aquí en Las Palmas en un partido igualado donde quizás Las Palmas mereció más y yo creo que, bueno, ese pique sí lo tienes, ¿no? Cuando un equipo te gana la primera vuelta pues tú le quieres ganar luego en su casa y devolverle la moneda pero nada, yo creo que no hay pique ni nada. Además son entradores muy diferentes en estilo de juego, hasta en el trato, con la prensa. Creo que son entradores muy, muy diferentes. Pero los jugadores de la Unión Deportiva siguen hablando muy bien de Paco Gémez. Y eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Un entrador triunfe o no, lo importante es que luego los futbolistas hablen bien de ti. Y él de Las Palmas. Y Paco de Las Palmas. Yo conozco personalmente a Paco y la verdad que cada vez que hablas de Las Palmas con él pues incluso veíamos en esas imágenes como se le rayaban los ojos en un gol que celebraban los futbolistas con él. Él salió muy agradecido de su etapa de la Unión Deportiva de Las Palmas y está convencido también de que algún día volverá a entrenar al equipo amarillo. Sí, yo creo que Paco... Eso, yo creo que le quedó pena de no poder finalizar la buena primera vuelta que hizo. Y lo hay que reconocer, como antes hablábamos fuera de antena, que se le fue Cejudo, que se lesionó Vitolo, se lesionó Yonatan Viera... No, era preparación física. Claro, le faltaron... Cuéntanos eso, ¿cómo es? ¿A qué te refieres? No, el global. No, que yo recuerdo que el potencial de Las Palmas lo tenía arriba, de medio hacia arriba. Y tenía una línea de tres medias puntas con Vitolo, Yonatan Viera y Álvaro Cejudo. Espectaculares. Álvaro Cejudo fue vendido en diciembre a Sassuna porque acababa contrato. Y Vitolo, yo también era seleccionado. Con lo cual, el equipo de medio hacia arriba perdió mucho potencial. Y el equipo en defensa era... Yo creo que tácticamente le faltaba trabajo. Creo que el punto débil de Paco el año pasado fue el trabajo defensivo. A nivel de vigilancia, a nivel de saber parar los contraataques. Y por ahí se le empezó a perder... Empezó a perder los partidos. Y al final, cuando pierde los partidos, pierde la razón. Una unión deportiva de Las Palmas que, como es Rodríguez, en este año ha hecho muy buenos números. Está ahí, está con un objetivo, que es el de salvar la categoría de los 50 puntos. ¿Lo ves factible? Cada partido que pasa, estamos más seguros de que se consigue el objetivo, ¿no? Sí, yo creo que Las Palmas va a salvar este... Y ahora con la recuperación de David García, gana atrás, ¿no? Sí, la llegada de Momo, que a pesar de que no está jugando, creo, estoy seguro que Momo va a ser un futbolista importantísimo para Las Palmas esta temporada y las venideras, porque es un jugador de primera división. Yo creo que Las Palmas va a salvar esta temporada de una manera holgada. Creo que de los últimos años va a ser la más clara y al ritmo que va de poder tener un último mes de mayo, junio, tranquilo. Vamos, tendría que caer en una racha muy mala porque ahora mismo creo que son 11 puntos los que tiene de ventaja y no da la sensación el equipo de Juan Manuel de ser un equipo que pierde muchos partidos. Es cierto que fuera, da un nivel más bajo, pero solamente con los partidos de casa le vale para la permanencia. Vemos en pantalla a la número 4, ese Vicente Gómez, un nombre que te quería preguntar, un jugador que tuvo una explosión muy buena y que parece que ahora se está yendo. No por él, sí por el club, entre el club y él, el entrenador y él. Algo raro está ocurriendo porque ese jugador, hasta el otro día, el español de Barcelona y seriamente preguntando por él. Es que aquí ya entran cosas extra deportivas, digamos, que son el tema de las renovaciones, los representantes. Evidentemente, si por él han preguntado equipos de primera división, él no tendrá mucha prisa en renovar. En cambio, Las Palmas le quiere renovar para que no ocurra otro caso de Álvaro Cejudo, otro caso de Jonathan Viera, que al final estás obligado casi a venderlo porque se te queda libre el jugador. El fútbol ahora es complicado, ahora es complicado. Ya el futbolista no es como de antes que decía, bueno, este es el equipo de mi tierra y yo me quedo aquí. El entrenamiento de futbolista hoy piensa de otra manera porque además es lo correcto, tienes que aprovechar tus años y si Vicente tiene la posibilidad a lo mejor de irse a... Está llorando, esa imagen es demoledora, ¿eh? Sí, no recuerdo qué partido... ese es, creo que hace dos partidos en casa, en casa, que fue cambiado ante el Guadalajara, esa imagen es demoledora, es que está llorando, Francis, ¿qué piensa el jugador cuando está llorando ahí en el banquillo, Frank? Pues yo creo que de todo, ¿no? Porque, aunque parezca que no, se sufre bastante según la situación que se esté viviendo, a lo mejor fue cambiado en ese momento, muchas veces no quiere salir del campo, no sé, cualquiera sabe, pero estoy seguro que le honra porque es una situación en la que no es fácil para nadie, ¿no? Muy bien, vámonos a hablar del Club Deportivo Tenerife, pero un repaso rápido en el Twitter, Nuria Balsas, para meternos con los totales de Andrés Garciateva, las opiniones de lo que dijo en Rueda Prensa. Nuria Balsas, en el Twitter. Te cuento rápidamente, Grama Pérez dice, estoy de acuerdo con Ángel Luis, como siempre, Las Palmas se va a salvar y verán cómo Juan Manuel da la sorpresa, no digo nada más, José Manuel Vidal dice Ángel Luis, dices que la primera vuelta, pero yo solo recuerdo seis partidos buenos de Gémez, luego llegaron 20 partidos sin ganar. No, no estoy de acuerdo con mi amigo José Manuel, fueron muchos partidos, lo que no hay que olvidar es que jugar bien no quiere decir ganar, muchas veces siempre dice si el partido se gana, hemos jugado bien, no fue así, creo que hizo más partidos buenos, aunque no todos los ganó, evidentemente. Venga, seguimos. También más cositas, Kevincito dice, saludos y un beso a Nuria que le tengo mucho afecto y cariño sin duda mi favorita, Kevin, porque no hay otra, es que ha mandado un par, entonces yo creo que este era el que se podía leer, no obstante, por ahí vamos, vamos bien. Bueno, pues seguimos con el Twitter abierto, arroba todo goles TC, arroba todo goles TC, las 4 y 28, tenemos muchas cosas en nuestro caldero, vamos a hablar del club deportivo Tenerife, un club deportivo Tenerife que tenía la semana tranquila, venció en el último partido en casa, un club deportivo Tenerife que salió de carnavales y un club deportivo Tenerife que vio cómo se le incendiaba el patio en el día de ayer con la comparecencia de prensa de André García Tebal. De veintitantos futbolistas resulta que, bueno, pues que todo el mundo que si una sobrecarga, que si un problema, que en fin, no lo sé, no lo sé, si traigo el parte médico aquí y vamos, la verdad que no sé si nos vamos a poder desplazar, yo no quiero excusas, o sea, absolutamente ninguna excusa, o sea, el que no esté y si no me llevo a cuatro juveniles o del visa se acabó, o sea, que no hay nada, lo que no quiero, porque no, porque además me parece una falta de respeto, que si estoy cargado, que si no sé qué, yo cuando he jugado al fútbol no sabía lo que era eso, estoy cargado, cargado, cargado el electricista que está de cunclillas y el albañil y el fontanero, esos sí que están cargados, hombre, por Dios. La pregunta que me hago es que mira por dónde ha coincidido, que era para que estuviéramos la semana más fresca, donde menos hemos trabajado, donde más descanso hemos tenido, donde llegásemos en las mejores condiciones posibles a jugar un partido de fútbol, yo cogería con una jeringuilla, les sacaría a todos un poquito de sangre y pondría una palabra ahí en el vestuario que se llama exigencia, que es la que creo que tiene todo el mundo que tiene que ir a trabajar, entonces esta semana, para mí esa exigencia no se ha producido y no estoy contento. Yo me callo, Ángel Luis, Pierre, Francis, Pierre, Francis, Ángel, Pierre. Me sorprende, ¿no? Me sorprende y no me gusta en nada, la verdad que creo que ahí este Barça ha equivocado, es más, me parece que hoy le ha pedido perdón a los futbolistas, más equivocación todavía, ¿no? Yo creo que un equipo con cuatro victorias seguidas, unos jugadores que están demostrando el compromiso, es verdad que él lo puede hacer para intentar motivarlos, pero creo que eso quizás para otra semana, ¿no? Si los futbolistas han salido en carnavales ha sido porque es un día permitido y han sobrado, esas palabras hacen mucho daño al vestuario, espero y deseo que mañana el equipo consiga ganar para que se olvide todo esto, pero puede traer cola, él lo sabe, a partir de ahí ha pedido disculpas, pero me parece, además, él estaba descolocado, fuera de sí, igual tenía un día malo y era mejor que estuviera cargado él. De enfados, de razones. De sobrecarga. De sobrecarga. Francis. Yo creo, yo creo que el que está en el vestuario es él, pero la forma, yo no lo hubiera hecho así, o sea, yo pienso que él eso mismo, que a lo mejor lo ha hecho, lo ha dicho dentro del vestuario ya, ¿no? Posiblemente, como ha dicho Pierre, ha tenido un mal día y ya lo ha soltado fuera, ¿no? Pero, no es que, no es que en el fondo no tenga razón, porque posiblemente él ha visto que a lo mejor han llegado seis, siete, ocho jugadores y se han estado quejando que coincidencia con estos días de molestias, pero yo pienso que la forma no, no sé, no, no, no es la correcta decirlo públicamente de esa manera, no, porque ahora mismo el equipo lleva cuatro partidos ganados, yo pienso que debe haber un buen vestuario unido y están muy animados, estoy convencido porque he vivido esas cosas y yo creo que hablar así públicamente no ha sido acertado, aunque no creo que en el fondo pueda tener razón. Vámonos a otro lado de la mesa porque Angel Luis Camacho está a favor de Tebar. Sí, sí, a mí me encanta, a mí me encanta este entrenador. Tú también, venga, por lo dos repito. Ya la semana pasada lo dijo que son unos privilegiados, están en segunda B pero tienen un club de primera, cobran muchísimo más dinero que los de segunda B y aquí hay que exigir y me encanta la palabra exigencia, el Trenife si no es campeón para mí es un fracaso. Pero eso está bien el año pasado cuando había cuatro o cinco favoritas, no te dejo terminar, no te dejo terminar, eso está bien el año pasado cuando había cuatro o cinco favoritas o seis que eran unos Jetas, tráete a este que los ponga a acabar en la mina donde quiera, los de este año han demostrado compromiso. Llevan cuatro o tres victorias, no, no te voy a dejar hablar, no te voy a dejar. Por favor, déjeme usted. Ángel Luis. Esto puede crear problemas, que lo haga para adentro está bien pero en sala de prensa no. Ángel Luis y Nuria. Aquí está claro, el futbolista Trenife tiene que saber que es un privilegiado, que si no sale en carnaval no pasa nada y que si sale al día siguiente hay que entrenar y no te duele nada y ser hombre para salir y para entrenar. Tú no salías nunca. Sí. Y después entrenaba. Por supuesto. Y si no, no salga. Pero él tenía que agarrar a un hombre. Pero espérate, deja que acabe. Me gusta porque le exige y a la partida tiene que exigirle el máximo, el máximo. Y todo lo que no se hace primero es un fracaso y eso Teba lo ha entendido desde el primer día. Luego quedará donde pueda. Pero la exigencia de Teba es ser el mejor y ser el líder. Y si he ganado cuatro voy a intentar ganar seis y la única manera es apretando al futbolista. Que luego le guste más o menos, oye, son unos privilegiados. Hoy les han pedido perdón a los jugadores. Eso a mí, a mí. ¿Y por qué pide perdón? Yo eso no lo hubiera hecho. ¿El qué? ¿Pide perdón? Le pide perdón. Creo que tiene razón. Y si hay futbolistas que han descansado de lunes a jueves y jueves con molestias ese jugador no ha descansado. Stop. Chester Mini. Víctor Bravo, jugador del Tenerife hoy en rueda de prensa contándonos a todos que el míster les pidió perdón. El míster ha pedido disculpas en el vestuario porque se ha podido malinterpretar unas palabras que dijo ayer en rueda de prensa. Me siento un poco perjudicado por eso. Porque hay gente que ha podido pensar que por culpa de los carnavales ha habido jugadores que hemos parado de entrenar y no ha sido así. Ha sido por otros motivos por, ya te digo, en mi caso por el cambio de superficie de entrenamiento. ¿Lo ves? ¿Lo ves o no? ¿Lo ves como genera dudas en los futbolistas? ¿Te ha dado la clave? Si Víctor no ha salido estaba tranquilo. El último partido contra el... Getafe. Getafe-B jugaron con dos futbolistas menos. Derroche físico tremendo se consigue ganar el partido. Han estado toda la semana traiendo un set artificial y la superficie se nota. Y los futbolistas aunque no hayan salido generalizan. Él quizás tenía que haber dado nombre. Se pueden sentir molestos porque hay buen rollo. Eso lo tendría que haber dicho en el vestuario. ¿Y qué puede pasar? ¿Que han tirado a los futbolistas a los leones? Sin mala intención, seguro. Se ha equivocado, se puede equivocar porque es un hombre que es el que llegó. Víctor puesta tranquilo si él no ha salido. O sea, cuidado. Sabe que por él no es. A mí como en Luis me cae genial Tevar. Es más, te digo. A mí me cae bien pero ahora esta vez con perdón la cagada. A mí me encanta. Soy fanática de verdad de las películas de terror. Y como Tevar tiene cara un poco así de la saga de Sau, ya no sé si han visto el protagonista. Con eso le sumamos el temagore de las jeringuillas, de sacar sangre, de escribir la pared y demás. O sea, yo de verdad me encanta como técnico. Nada más, como estamos con las donaciones de sangre la va a tirar de una pizarra. Y ahora hablando en serio te digo que si les pide perdón en Petit Comité y no lo va a hacer públicamente o no lo dice en la rueda de prensa posterior al partido creo que queda bastante mal. Que queda mal igual. Ojo, porque yo no estoy de acuerdo con las declaraciones que hizo pero bueno, puede quedar mal después del partido si no lo va a hacer. Vamos a ver, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Porque estás con Ángel Lujo Camacho hace un minuto. Estoy de acuerdo como técnico mediático. Me encanta como técnico mediático. Lo que no me parece bien es que haga esas declaraciones en cuanto a la jeringuilla. ¿Qué ha dejado solo Ángel Luis? No, vuelvo con Ángel Luis en cuanto al pedir disculpas. A Ángel Luis le sale el rejo entre a todos. No sé si estás con la derecha o con la izquierda o con el centro que si para adelante que para... Yo siempre estoy para todos lados. Tienes todo el sitio, me muevo. Falta tú, Iván. No, pero déjame terminar que si él no pide perdón públicamente, Iván, creo que va a quedar bastante mal porque no puede decir públicamente ante los medios de comunicación una cosa luego a los jugadores otra en el vestuario y después salir como si nada. Pienso. Y si me vas a mirar con cara de guasa me lo dices y ya está. Creo que me estoy mirando con cara de guasa. Y van a estar bueno conmigo. Creo que estoy bastante acertada. No, yo no tengo opinión porque no pienso. No, claro. Luego ya no existo. 4 y 36. A ver, Nuria, vámonos de reportaje. ¿A dónde fuiste? No vamos de carnavales como los jugadores del Tenerife. Andrés García debe estar con eso bosqueado. ¿Te fuiste a ICO? Sí, te fui a Tenerife, al norte y bueno, visitamos a uno de los equipos que han sacado bastante cantera a la isla de Tenerife. De hecho, estuvo en su fila Ángel Luis también, se formó por ahí. Me estuvieron contando algunos detallitos que no sé si los vas a querer contar tú después del reportaje. Vamos a verlo. Presentamos el primer Gran Reserva al alcance de todo el mundo. Gran Reserva Fuente Alta. 30 años purificándose en el Teire. Esta semana en Todo Goles nos desplazamos hasta el municipio de ICO de los Vinos en Tenerife para presentarles a otro de los equipos más antiguos de esta isla y que cumple también 100 años en 2012. La Unión Deportiva Icodense. Juan Domingo Reyes es el actual presidente del club. Este club es como una gran familia, imagino. Además, se nota en el ambiente que todos se conocen, todos se llevan bien. Aquí nos conocemos todos. La verdad que espectacular en cuanto a la redención por parte de los, pues de la base, ¿no? De todos los padres en cuanto quieras hacer cualquier cosa, hacer una cena o algo para recaudar un poquito, pues ahí están, lotería, todo, y es, ya te digo, una familia, pero grande, enorme. ¿Van los padres a hablar contigo? Bueno, también eres padre, tienes a tus hijos aquí jugando, van a hablar contigo para decirte, oye, que a mi hijo no lo ponen, oye, que no sé qué. somos de los pocos clubes que todos los niños participan en el juego. Si el partido es un alemín y son 30 minutos, pues seguramente si la plantilla son 14 jugarán los minutos que le corresponde a cada uno. Bueno, estamos en la sede del icodense, tienen un montón de premios aquí, yo me he quedado muerta, si me permite el término. Son 100 años y en 100 años... 100 años de historia de la Unión Deportiva icodense, son muchísimos años. Yo no sé cómo se las habrá apañado Juan León para aunar todo eso en un libro hablando de ese centenario del icodense. Pues, llevamos cuatro años intentando recopilar toda la información posible sobre la historia del fútbol de Nicó. Ha sido un trabajo muy duro, muy intenso, muy fuerte, pero creo que bastante bonito porque hemos contratado con muchísimas personas aquí en este municipio, incluso fuera de nuestro municipio. Han sido muchas horas en hemerotecas, pasando periódicos. Un equipo que tiene bastantes logros y que ha militado, si no me equivoco, en tercera división por allá por la 83, 84, esa temporada ascendió y luego hasta 12 años. Estuvo 12 años en tercera división, ahora estamos en categoría preferente, pero bueno, en esos 12 años se acodió con los mejores equipos de Canarias y ha hecho buenas temporadas en tercera división y pensamos que el licodense tiene una historia que le sitúa entre los equipos más importantes de la geografía Canaria. Fito Hernández lleva 22 años vinculado al licodense. Yo no sé si podría definirlo a este club de alguna forma, Fito. Bueno, yo creo que es un club con mucha historia, un club señor, un club que ha demostrado después de tantos años que le gusta hacer las cosas bien y creo que es un club querido. Nosotros somos un surtidor de lo que es el futbolista de base, sobre todo hacia el Tenerife. Y de hecho, ahora mismo está Jesús, que está en el Leganés, Cedido, que es Dicó, está Rubén Rosquete, está Alexis de Paz, Roberto, en el filial, hay muchos chicos de aquí y muchos en los alevines infantiles que habían buenos futbolistas, pero hay gente que no cree y que cree que es más fácil traerlos de otro sitio y vemos que los chicos llegan a los filiales y se aburren, se tienen que ir a regionales o abandonan y muchos ya no quieren ir al representativo porque no se ven compensados, no les ilusiona. Si pasó hasta por aquí el mítico Ángel Luis Camacho, ¿o no? Ah, bueno, Ángel Luis es un referente nuestro, Ángel Luis, es un chico de mi pueblo, de Buenavista los dos, fue un futbolista que vino aquí en edad juvenil y era muy grande como persona y como futbolista yo creo que va a aportar mucho al fútbol y de hecho para ilusionar a muchos futbolistas, jóvenes, le pongo el ejemplo de Ángel Luis. ¿Qué es más importante, Fito, en la base a nivel de formación? ¿Cómo hay que tratar a los niños cuando comienzan tan chiquititos porque aquí también tienen una escuelita, luego ya tienen sus alevines y demás y claro, siempre hay unas pautas a la hora de enseñarles a jugar al fútbol. Convencer al entrenador que va a continuar con nosotros siempre y cuando haga un trabajo formativo de educador, no de ganador nato porque el ganador nato con nosotros no puede continuar porque todos los niños tienen derecho a que le prestes atención, a estar unos años aprendiendo, a que llegue a ser un día futbolista. Pues muchas gracias, Fito, hasta aquí hemos llegado con nuestra entrevista. Bueno, pues gracias a ustedes por esta referencia de la canaria de darle vida al fútbol base que es tan importante y de crecer de que no solo sea la Unión Deportiva y el Tenerife que ojalá les vaya bien pero los dos apostando por lo nuestro, por nuestra gente, por nuestros futbolistas para que el futbolista tenga más fe y siga acercándose al campo porque si no pues se aburrirá como tanto a tantos otros deportes que no le ven salida. Nuria, Ángel. Nada, yo mandarle un saludo enorme si me lo permites Iván a toda la gente de Licodense porque nos trataron genial como suele ocurrir en todos los lugares a los que vamos y que le tienen muchísimo cariño a Ángel Luis. A Ángel Luis. Yo no sé qué les has hecho de verdad pero los tienes enamorados. No, bueno, para mí fue un club importante yo pasé de infantiles hasta regional allí estuve cuatro años en el Juvenil Nacional y en el Tercera y genial, Licodense fue un club importante para mí y además siempre fue un referente de la zona baja de cuenta que Buenavista los siglos, eran chicos son un equipo de pueblos muy pequeñitos y al final todos acabamos en Licodense y de hecho luego han salido por suerte Rosquetes, Jesús, todos los que se han nombrado Idiome es un sitio que lleva años trabajando bien la cantera lo que pasa es que en verano es un pequeño importante se traen jugadores y entrenadores importantes que sigan trabajando Lo siento que se nos va el tiempo chicos perdonen que les corte vamos con otro temita como siempre que nos encanta Maradonas de Barrio ya sabes que contamos contigo te necesitamos Maradonas de Barrio Isola frutos secos que acompañan pues aquí seguimos con nuestras secciones de fútbol base vemos a Larafo jugando contra el Geneto a Marcelo marcando un golazo sorprendiendo otra vez estos niños que hacen las delicias de los padres de los espectadores que van a los campos y tanto Marcelo como Alejandro aquí que vamos a ver marcar también pues demostrando que en el fútbol base es donde está el futuro de verdad y que privilegiados son veíamos antes las imágenes de Ico mira el sombrerito ahora de Alejandro mira Alejandro pum sombrerito control y seguimos Ángel bien y viendo el campo de tierra como jugábamos antes a como juegan estos niños ahora evidentemente por eso hacen cosas que nosotros no hacíamos a esa edad y que son unos privilegiados y que ahora materia prima sigue estando ahí ya sabes contamos contigo maradonasdebarrio arroba tv canaria.tv maradonasdebarrio arroba tv canaria.tv o nos puedes traer tu vídeo tanto por correo electrónico como in situ al mayorazgo en la sede de Televisión Canaria en Santa Cruz de Tenerife y aquí en el Cebadal en Gran Canaria en la calle Profesor Lozano o en cualquiera de las oficinas de Televisión Canaria en cualquiera de las siete islas maradonasdebarrio arroba tv canaria.tv y vámonos hasta las efemérides ¿qué pasó en todo goles hace 10 años? a mí me encanta y lo venía Hace 10 años Javier Clemente aterrizaba en Tenerife con la misión de sacar al conjunto blanque azul del agujero en el que lo había dejado Pepe Mel fue un giro copernicano con el que el club se desprendía de un entrenador joven y semi desconocido para contratar a otro polémico y experimentado que a su llegada parecía haber entendido que el problema del conjunto chicharrero con la portería contraria no era cuestión de nombre Clemente debutó en el Heliodora Antozasuna y sucedió lo que reza el refrán cuando un equipo estrena entrenador esa tarde la afición celebró tres goles y hasta Alexis Suárez se animó con un poco ortodoxo tanto con el muslo tan eufórico estaba que incluso probó con un remate de cabeza eso sí en la portería de Julio Iglesias la unión deportiva Las Palmas visitó ese fin de semana el Olímpico de Montjuic el marcador fue el mismo que el del Tenerife pero en esta ocasión el equipo canario fue el derrotado Nacho González perfeccionó su técnica desde el punto de penalti y en vez de su habitual saque de puerta escogió un tiro raso y ajustado que puso a los de Fernando Vázquez por delante pero esos días de febrero Las Palmas ya acusaba su tradicional indolencia en la península y el español a cuenta gotas acercó a los amarillos a una zona de peligro de la que nunca más saldrían conforme va el tema pues bueno se nos está viendo que vamos para abajo y ya te digo necesitamos puntuar y ganar partidos para que no nos veamos metidos entre los tres últimos ¿no? Aquella liga en la que las cosas se veían en blanco y negro los colores del Valencia una joven promesa de la cantera madridista llamada Tote inventaba esta rabona que dejaba cerca de Europa a los de Pepe Moré hace una década Pedro Vega ya discutía con pasión las decisiones arbitrales no ha pasado tanto tiempo pero tanto pájara como universidad forman ya parte de la historia Bueno pues llegando al final de nuestro todo goles en el día de hoy hace 10 años pasaban muchas pero que muchas cosas en el fútbol aquí en Canarias Francis muchísimas gracias ¿te planteas entrenar o no dedicas a otros temas? No, no, no yo creo que ya se me pasó el tiempo ¿Te fue el error? Sí, exacto y bueno estoy siendo más bien espectador de los partidos los veo por la tele me gusta el fútbol para verlo pero me parece muy difícil la labor de entrenador y creo que ahora mismo no estoy yo preparado para ser entrenador Está bien gracias Fran por estar con nosotros Gracias a ustedes Ha sido un placer Igualmente A seguir Nombre e historia del fútbol en Canarias Gracias Bueno, gracias a ti por esas palabras Hombre, es verdad las cosas como son Dios Luis muchísimas gracias como siempre que nos vemos la próxima semana Gracias a ustedes nos escuchamos en el partido ahora y en pendientes de mañana Sí señor pendientes de mañana y de esta tarde del sabadell deportivo de La Coruña que ofrecemos en Televisión Canaria Ángel Luis Thank you very much Solo se me ocurre una cosa ahora fíjate la semana pasada estuvo Juanito y ahora Francis Canaria es una tierra media punta delantero fíjate que dos centrales hemos tenido que dos centrales hemos tenido estas dos semanas espectaculares acaba de dejarnos a todos callados es verdad se me ocurrió así sin haberlo preparado sin haberlo preparado porque siempre dice el canario media punta y tal pues fíjate central de primer nivel que los pillara Juan Nuria, gracias gracias Iván algo rapidito por ahí pues poquita cosa ahora me pillas un poco mira Alejandro Hernández dice porque no juega Roque por ahí le preguntaban a pillar algo también pero no sé dónde está que flojito que no es exigente que no les exige a los jugadores que es muy blando que es muy blando que es blando que no les exige a los jugadores las cosas como son que nada que ponemos el punto y seguido porque llega la narración del partido Sabadell Deportivo de La Coruña con Juan Carlos Valerón el maestro al frente con la narración de Jesús Alberto Rodríguez y con los comentarios de Pierluigi y Querubino gracias por estar ahí buenas tardes hasta luego con la narración Gracias por ver el video.